¿Qué es lo que se llama Bomberos? Eso es lo que queríamos ir conociendo. Bueno, básicamente en estos momentos estamos en receso. Receso quiere decir que estamos con las actividades solamente de emergencias. Lo que es capacitaciones y todo lo que conlleva a la estructura Bomberos durante el año está en receso. Arrancaríamos normalmente el 29 de este mes. Claro, porque esas estructuras es prácticamente como se maneja, uno dice por ahí, el ciclo escolar. Digo, el tema capacitaciones y todo eso se entra en un descanso para comenzar ya en marzo con todo lo demás. Exactamente. Los bomberos acá tienen una carga horaria importante, entonces también es importante que en el año tengan un descanso. Uno cuando habla de este tema, Sandro, es muy claro, ¿no? Bueno, el bombero tiene, como vos dijiste, una carga muy importante en materia de horas porque no solamente se está acá, sino que también se tiene el trabajo natural y normal. Sí, hay gente que tiene el trabajo, tiene que mantener su familia, hay gente que estudia, hay muchos jóvenes, gracias a Dios. Ellos estudian, así que bueno, la gente está ocupada continuamente, fuera de acá y dentro de la institución. ¿Cuánto personal tenemos hoy afectado al cuartel de Bomberos? Afectado a disposición a la comunidad para salir a una emergencia 34. Y después tenemos 11 aspirantes mayores y 14 aspirantes menores. Bueno, más lo que este año después de reclutamiento se incorpora. Uno por ahí, si bien es cierto que te lo decía recién, uno conoce, pero bueno, y la gente también conoce, pero uno por ahí dice siempre hay que refrescar. ¿Cómo es un día del bombero aquí en este cuartel? Es un día muy importante porque es como que somos voluntarios y si la palabra lo dice, no recibimos remuneración. Entonces es como que ese día es el día de cobro. Un día importante, un día que se festeja en familia. Y bueno, tratamos siempre de juntarnos y de festejarlo nosotros y con los bomberos de toda la Argentina, ¿no? Porque la Argentina tiene muy muchos bomberos voluntarios y la provincia de Córdoba en sí yo creo que es la provincia que más tiene. ¿Cómo se está comportando el teléfono? Cuando digo esto me refiero a las famosas bromas que en realidad es una broma para el que la hace nada más porque verlos a ustedes, tener que salir disparados de un lugar de trabajo para poder cumplir con la función y encontrarse con que fue una broma, que uno dice menos mal que fue una broma, pero no es tan así, ¿no? No, 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 es un caso muy complejo dado que primero el riesgo que trae el bombero al llegar acá y al salir. Y para que sea una broma, te llega a suceder algo en la calle al bombero al que viene, cuando sale, sería riesgoso, peligroso. Gracias a Dios se ha minimizado bastante ese tema ya que tenemos en la guardia un sistema de emergencia donde quedan grados números. Debido a eso se minimizó mucho las falsas alarmas. Hay que mencionar cuando uno dice cómo serán las expectativas para este 2020 y nos referimos a todo lo que tenga que ver con capacitación. Bueno, tenemos expectativas muy buenas para este año, ya lo hemos conversado con los chicos y con los planes de suboficiales. Hemos armado varios departamentos, algunos nuevos, donde vamos a participar de la regional y tal vez de la provincial si se puede. Así que bueno, tenemos grandes proyectos de capacitaciones para salir de rollito y para que vean y capacitar y que cómo estamos preparados. En cuanto a eso, salir de rollito también es cierto que se ha participado de muchos operativos que tienen que ver con, bueno, uno lo dice así, grandes incendios que se han dado en la serranía, que siempre se ha tenido esa predisposición casualmente como bombero voluntario, estar ahí, ¿no? Sí, 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 no solamente de incendios, a lo que más se sale es incendios, pero hemos salido a búsqueda, tanto con perros o por agua. Hemos sido convocados por la regional o por la provincia. Se sale, se sale bastante y eso es porque se arman departamentos y los departamentos se van a capacitar a la regional, entonces, por eso nos convoca. Por último, Sandro, ¿se ha tenido también participación activa en el desafío del SANAE? ¿Cómo lo analizás todo lo que ha pasado? Bueno, el desafío del SANAE salió del 100%, conjuntamente con bomberos voluntarios de tránsito y el grupo JERS de la policía. Este, una organización que comenzó días anteriores, este, salió muy bien, muy bien, como lo habíamos planificado, sin ningún inconveniente. Bueno, Sandro, desde nuestro medio el agradecimiento por las atenciones y, bueno, queda el contacto abierto para lo que ustedes necesiten en materia nuestra como medio. Este, estamos ante la disposición. Bueno, Fernando, sabés, nos conocemos de hace mucho tiempo. Este, igualmente te digo que estamos a disposición. Muchas gracias por la nota, por acercarse a la institución y por el cordas.